La reforma para convertir el teatro tuvo lugar en iros a sus costados, que lindo, ¿no? ¡Ay, calor! Es un canal, se supone ¿Dónde es eso? 45 45 Utrecht, todo es Utrecht, ¿no? Este es Utrecht Los canales de Utrecht se caracterizan por ser sus anchos muelles bajos En ellos los barcos solían descargar sus mercancías Que a continuación se almacenaban en los sótanos que quedaban debajo de la calle En verano hay un desfile de flores 46 Barrio de canales, Plaza Rembrandt, Pleng y Torre Muthor, Amsterdam Aquí se puede contemplar un típico barrio de canales de Amsterdam con un mercado de acuerdos de motor En la red Blanc Pleng, los carajos están llenos de gente Lo que no resulta que es una zona de café ¿Dónde es el Red Blanc Pleng esto? 46? Qué lindo, mira 46 ¿Torre Monttoren? ¿Dónde? Están equivocadas ¿Dónde leí 46? ¿Qué dicen? Están equivocadas Están equivocadas Está el Congreso de todos Extrañándote, mi amor Ya vamos a estar juntos acá, un día vamos a venir acá con mamar también y con todas las familias Te amo y quiero tener un hijito contigo Mare Ya Ok Está bien Esta fue la hora y ca' cola Bueno saludos a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a Tiziano, a su mamá y al resto de la familia, a mi abuelito, a todos mis tíos, a mis tías, a mis primos y a todos en general, lo estamos pasando bonito y nos vemos pronto. Besitos, chao. Pico, ¿eh? Pico.